No te pierdas este viernes, sábado y domingo a las 11 y 30 de la noche, un programa que cambió vidas con sus mensajes de prosperidad y ayuda espiritual. El guía metafísico chamán Augusto de la Cruz y Lixo, la princesa del amor. Este viernes, sábado y domingo a las 11 y 30 de la noche por RBC Televisión. Juntos es mejor.